Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente, con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llamas de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, igual que ella también pienso en ese día No te viene de begrudas, te dicen que no le damos a depósito, no te le damos a depósito Que le más, que le más, dale más, dame más, que le más, dale más, dame más. Pa' que me calientes pa' que tú me tientas, báilame así, báilame así, báilame así. Rewind up, girl, wind up, I see. Rewind up, girl, wind up, I see. Do you recall, not long ago, when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Rock is fire gone, we need someone to lean on. Rock is fire gone, all we need is somebody to lean on. Rock is fire gone, we need someone to lean on. Rock is fire gone, all we need is somebody to lean on. Rock is fire. 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 bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me decapes de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si tengo un reto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres, más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a dónde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas olvidar, como tal día déjate llamar, una aventura te voy a dar, hola bebé. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Voy a seguir en lo mío, buscando un nuevo camino, olvidando los problemas, voy a disfrutar de lo mío, se acabaron las lágrimas y todos tus menos drama, a ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste. Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas hangar, y viví la vida, baby. Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir, porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas, quedo solito, y eso es mejor, que estar con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Y si me dices que tú te vas, quedo solito, y eso es mejor, que estar con alguien que no te quiere, yo sé que ir a voy a vivir. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo, lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo coje anoche, qué, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué oración, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene que arropar, queda en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció, y que tenía un tatuaje que decía píselo. Pero qué confusión, creo que cometí un error, en vez de los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento, de esos que te noquean duro contra el pavimento. Yo son las seis de la mañana, y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo coje anoche, qué, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 pa Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, ahí vamos No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos, ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate 1, 2, 3, let's go Ella no está enamorada de mí 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 Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Muy fuerte, el veterano Zikiri Es que no hay quien te entienda Tampoco quien contenda Como actúas al frente de tus panas Pero cuando se van, terminas en mi cama Es que no hay quien te entienda Tampoco quien comprenda Y cuando se van, como siempre terminas en mi cama Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Yo le quita la gana Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Yo le quita la gana Muchachos, la estamos fronteando, oíde Tú ganaste Yo feliz Tú la babuceaste, pero yo se lo Tú la difamaste, pero yo se lo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo Yo me paré en taxi Ella era un decidante Y no me importa si estás slazy No me importa si estés glazed Y no me importa si estás Broad No me importa si estás femenar por ahí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo Me paré en taxi No me importa si es casada No la quiero gobertitulando pero yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parecá así, yo, 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 yo me parecá así. Y ya sé de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Y ya sé de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. 1, 2, 3, 4. Ay, jaja. Mucha gente pensaba que esto era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi vecinita le gustan los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piqui cor y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los curros bajando, reggaeton al eco se graba en su cuerpo bailando frente al espejo. Y lo tira por el temen que pesca ahí. Bailando los pansex. Sex. Mueve su cuerpo de bebé. Sex. Así tu avista se le ve que. Adicta, 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 adicta. Sex. Adicta, 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 adicta. Sex. Sex. Tú eres mi amante. Tú eres mi chilla. Nos vemos hay con día y nos vamos a morir si tu marido nos pilla. Tú eres mi amante. Tú eres mi chilla. Nos vemos hay con día y nos vamos a morir si tu marido nos pilla. Vamos pa' detrás de la uni Que tú sabes que tú eres ya mi gatují Pírate te cuerdas pa' darte por el culi Que te voy a abrir como una lata de tuli Tú estás bella y yo estoy bello Tú te tiras chacleta y yo me tiro el lapón Estás prohibido, deja este mensaje vos Después que yo te regale el iPhone Plus Tú eres mi amante Tú eres mi chilla Nos vemos a escondidas Y nos vamos a morir si tu marido nos pilla Tú eres mi amante Tú eres mi chilla Nos vemos a escondidas Y nos vamos a morir si tu marido nos pilla Ay, a mí me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya te pilló Y de Caribe estamos tú y yo Y son como la gozadera Y a mí me lo confirmó Y que me confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Peluco, Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tresla, Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay Y de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y son como la gozadera Y son como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya te pilló Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Dímelo siempre Y son como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya te pilló Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Marquettoni ¿Verdad? 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 Maxi es tan guapa Es tan bonita Tiene una cara La princesita Mi bomboncito De carne y hueso Que se derrite Al darme un beso Inteligente No creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Qué gusto tenerte Delante de mí Pa' que ve a la gente Que yo te quiero Y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera ¿Cómo podría cantar? Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo y... Ay, 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 ay Tú me vuelves loca Tú sabes lo que hay Ay, 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 ay Vengan todos a la fiesta La noche es nuestra De eso me encargo yo A que he traído la botella Porque con ella la pasaremos mejor Oh, 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 oh Sienta la cadera y baja la botella Sienta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Mad Music Sayu Baby Y la noche Para ti Si Espero que esta decisión no me pase El primer día me hiciste falta El segundo te llamé El tercero fue la vencida Y el cuarto me desacaté El primer día me hiciste falta El segundo te llamé El tercero fue la vencida Y el cuarto me desacaté A beben pa' la calle Eh, eh No tengo que darte detalle Eh, eh Si no me quiere alguien me quiere Eh, eh Porque de amor nadie se muere Ah, ah, ay no A beben pa' la calle Eh, eh No tengo que darte detalle Eh, eh Si no me quiere alguien me quiere Eh, eh Porque de amor nadie se muere Ah, ah, ay no Prefiero más la calle que tu maldito amor Va que me mate el dolor, que me mate el alcohol Me voy pa' la calle, voy a explotar botella Esta noche voy a olvidarme hasta del nombre de ella Quiero rombo a beber porque ya yo estoy solo Ahora vivo mi vida a mi modo A la mierda que se vaya todo Quiero rombo a beber porque ya yo estoy solo Ahora vivo mi vida a mi modo A la mierda que se vaya todo Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba La calle voy, y yo voy a beber Yo voy a beber, hasta que me saquen malo Y yo voy a beber, hasta que me saquen malo Que no venga nadie a dañarme el momento Me siento bien, amanecí contento Ya no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento Si fue lo amigo falso, que je vi me siento Estoy feliz, que je vi se siente Amar tu vida, no pienses tanto a la muerte Date un consejo y despejar tu mente Y busco un buen ambiente, con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba Lect mango a la victoria No se Significa climate, no sé si mañana estoy en una tumba Yo me voy de rumba Yo me voy a beber TeSec问 Yo vi Mi tengo un buen ambiente Todo Lo a decir Lo a decir Solo